Hoy nos acompañan Aranza Gargo, comunicadora e influencer, quien a través de sus videos de 59 segundos, comparte historias inspiradoras de mujeres, aprendizaje y periodismo. Nos acompaña Luis Ruiz, comunicador y creador del proyecto Abrazo Grupal, coautor del libro Resistencia Esculina. También nos acompaña nuestra querida Vanessa 4K, influencer, artista, trabajadora sexual, defensora de los derechos humanos de las personas trans. Bienvenida. Nos acompaña la senadora Laura Ballesteros. Laura es nuestra senadora de esta legislatura, secretaria de gestión social a nivel nacional, también de Movimiento Ciudadano. Bienvenida a la repetición. Y también nos acompaña Rodrigo Cordera, quien es candidato a la alcaldía de Benito Juárez, es activista vecinal y también es un activista por los derechos laborales. Este panel planteará inquietudes tales como estrategias para maximizar el impacto de las campañas de concientización en redes sociales, hasta la creación de entornos digitales seguros para la expresión y movilización social. Buscaremos respuestas a cómo trascenderlo viral y espontáneo, adaptar estrategias de activismo digital para audiencias amplias y diversas, y también para fomentar un uso de redes sociales más consciente y diversa. Así que, damos inicio. Les platico que a nuestros panelistas el día de hoy les hicimos llegar unas preguntas detonadoras para tener una ronda de intervenciones, distintas rondas, perdón, y la primera comienza con contar...